Hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Una vez que llego con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad, pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Oí, que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir ¿Sí o no? Música Música ¡Suscríbete! Una vez que llegó con la primavera, descansó su volar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja, y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar, y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Para Rubén, con mucho cariño allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!